con juan diego cadena como estamos bien bienvenido vamos a disfrutar de este vuelo con quien dio aventurero yo soy alejandro salazar vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras de 2 3 4 y 5 estamos listos ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!